Esta historia empieza en un lugar muy lejano, tan lejano que es en otro planeta, de otra galaxia, en otro universo. Pero su protagonista es una niña tan curiosa y traviesa como tú. Se llama Kiara. Kiara tiene cinco años galácticos y solo un amigo firme como una roca. Es Cuac, su mascota. ¡No te distraigas, Kiara! Dice mamá. Los invitados llegarán y diez flores voladoras quiero que adornen el umbral. Atrapando flores voladoras, Kiara algo extraño encontró y del encargo se olvidó. Preguntó a su derecha y a su izquierda, arriba y abajo, a un lado y al otro. Pero nadie respondió. ¿Qué habrías hecho tú? Kiara giró, oprimió, aló, subió, bajó y pedaleó. Y sin saber, la nave encendió. ¡Granme búlp! ¡Mmm! ¡Sas! ¡La aventura comenzó! Sin dificultad, la nave podía manejar y a tiempo podría regresar. ¡Aaah! ¡Wooow! ¡Oh, oh! ¡Un agujero negro no pudieron esquivar! ¡La nave no hacía más que girar! ¡Oh! ¡Auxilio, Cuac! ¡Aaah! La nave apagó todas sus luces y dejó de funcionar. Kiara y Cuac se asustaban al imaginar qué habría al final. ¡Aaah! Y a lo lejos, un planeta desconocido apareció. Sin causarles ni un rasguño, la nave aterrizó. Kiara giró, oprimió, aló, subió, bajó y pedaleó, pero la nave no encendió. ¡La nave debo arreglar para regresar! ¿Hay alguien en este planeta que nos pueda ayudar? ¡Vamos a explorar! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto que se estrella contra mí y me despeina? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Qué mágico es! ¡Cambia de forma! ¿Pero qué es? ¡Auch! ¡Oh! ¡Aquí todo cae y no flota! ¿Por qué? ¡Bec! ¡Mmm! ¡También hay Filgistizki aquí! ¿Pero en forma de qué? ¡Bec! ¡Pata-pam! ¡Un hoyo no pudo esquivar! ¡Auch! ¡Qué oscuro está! ¿Estás bien, Cuack? La salida vamos a buscar. ¡Auch! 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 Al otro lado, un pequeño duende tenía ganas de jugar. ¿Qué es este mágico lugar? ¡Alguien nos puede ayudar! Sin dejarse ver el duende juguetón, una sorpresa les lanzó. ¡Oh! ¡Auch! ¡Auch! ¡Levanta la tapa y un sonido se escapa! ¿Qué escucha Kiara? ¡Gracias! ¡Una cuaquita! ¿Cómo te llamas en estas tierras lejanas? Mientras Cuac sus plumas acicala, Kiara los deja jugar y otros lugares se pone a explorar. ¡Hasta llegar al mar donde hay tanto que mirar! Su aventura se alargaba más de lo que podía pensar. Kiara, cansada de tanto explorar, aún la nave no hacía funcionar. ¡Oh! ¿Ya nunca podremos regresar? ¡Quiero a mi mamá! Mientras dormía, el duende travieso la nave avistó y al entender su problema, un regalo le dio. Este mundo tiene sorpresas raras, pensó Kiara al ver sus alas. Y se enseñó a sí misma a volar, estrellándose contra algunas ramas. ¡Es hora de buscar a Cuac y regresar! Cuac y Cuacita tenían una sorpresa garrafal. ¡Muchos huevitos cuidaban y el primero empezaba a reventar! ¡Oh! ¿Cuántos hermanitos este cuaquito tendrá? Su amado Cuac no podría regresar. Toda una familia tenía que cuidar. Con amor se despidió y lo mejor les deseó. ¿Qué importa si la nave no puede volar, si tengo alas e imaginación para llegar? Y con sus nuevas alas, muchas flores voladoras atraparía para mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.